A esta hora miles de ciudadanos venezolanos residentes en Colombia participan en esta jornada de votación en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y en la frontera. Los organizadores le hicieron un llamado a sus compatriotas para que se acerquen a los puntos de votación antes de las 4 de la tarde. Emergencia en Bogotá. Una explosión sorprendió a los habitantes de un conjunto residencial esta madrugada. Al menos 13 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios y hay más de 66 apartamentos y varios vehículos afectados. Las autoridades descartan por ahora un atentado terrorista. No para de llover. Más de 10 mil damnificados deja el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge en Córdoba. Las aguas inundaron sus viviendas y arrasaron con cultivos y ganado. Hay alerta roja en esta zona y en Santa Marta un fuerte aguacero causó estragos en el centro histórico y derrumbes en varios barrios de las ciudades. Por el respeto. Periodistas de todos los medios de comunicación del país sentaron su voz de protesta por el señalamiento del expresidente Álvaro Uribe al columnista Daniel Sampero Espina, a quien tildó de violador de niños. En instantes, los puntos centrales de la carta que genera todo tipo de reacciones en redes sociales. Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía.